Servidores públicos de Cante B en el estado de Anzuategui sostuvieron un encuentro con representantes de 30 condominios del Complejo Turístico El Morro, ubicado en la ciudad de Lechería, municipio Diego Bautista, Urbaneja. Durante el encuentro, la Fuerza Azul de la entidad informó a los presentes sobre los diversos planes de modernización que adelanta la empresa en la ciudad de Lechería. Hoy estamos aquí en el Complejo Turístico El Morro, en la Parroquia El Morro de Lechería, en una reunión con Cante B como jefe de gabinete para la Organización Ciudadana y Comunidad de la Comunidad de la Ciudad de Anzuategui, pero en alianza perfecta con nuestra empresa telefónica nacional, presentando el proyecto ABA, que tiene que ver con el Complejo Turístico El Morro. Hoy estamos aquí con más de 30 propietarios juntas de condominios del Complejo Turístico El Morro, que representan a más de 6.000 propietarios y más de lo que es el futuro del Internet en el Complejo Turístico El Morro. Hemos avanzado, hemos tenido una reunión bien funcífera y esperamos en los próximos días tener más avances sobre la nueva telefonía e Internet del Complejo Turístico El Morro. Y recuerda que en Cante B estamos cambiando.